¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la práctica deportiva en el cuerpo humano? El entrenador Laura Maldonado nos lo explica. ¿Qué tal amigas, amigos de Multiverso Guas? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que sigue, que sigue y sigue, y que nos importa y nos atañe y nos incumbe a todos como comunidad universitaria, como sociedad y obviamente como seres humanos. Y es el tema del COVID-19 y en esta ocasión en relación a la actividad física, a algún tipo de deporte o algún tipo de actividad que hagamos relacionada con este tópico. Ya habíamos hablado anteriormente de los beneficios múltiples que traerá la lectura también relacionada a la actividad física o alguna práctica de un deporte, en la toma de decisiones, en los beneficios emocionales y también fisiológicos que nos puede traer la práctica de este hábito aunado al deporte. En esta ocasión, el propio deporte o la actividad física, pues nos trae múltiples beneficios también que nos ayudarán a estar mejor protegidos de este virus que ha azotado al mundo entero. Y bueno, independientemente de la actividad diaria que tengas, de la edad que tengas, y si te da o no te da el tiempo de pronto a practicar algún deporte o tener alguna actividad física, muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, es que no tengo tiempo para ir a un gimnasio, no tengo por ahí las posibilidades también, puede ser económicas, de asistir a un lugar donde se imparta un tipo de clase de este tipo, pero pues podemos hacerlo de manera muy simple, podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa y pues bueno, también según la edad que tengamos y según nuestra actividad cotidiana, pues podemos diversificarlo, podemos segmentarlo por tiempos cortos y en la misma casa tener un tipo de actividad. Los beneficios que nos va a traer, obviamente, aparte de los beneficios físicos, por supuesto, al ser una actividad física o practicar algún deporte, pues también los beneficios que nos trae anímica y emocionalmente son muchos y esto está comprobado también científicamente que al tener un estado de ánimo alto, positivo, hacia, digamos, conductas con una vibración alta, pues las defensas también, nuestro sistema inmunológico aumenta, se fortalece y pues bueno, tenemos menor probabilidad, no significa que estemos exentos, pero tenemos menor probabilidad de que nos ataque este virus con mayor ferocidad, ¿no? Y también, importante, si seguimos o llevamos de manera sistemática también nuestro esquema de vacunación, es muy, muy importante porque, bueno, recordemos los primeros casos que se dieron cuando llegó este virus al mundo, pues regularmente terminaban en hospitalizaciones y ahora, obviamente, ya con el avance científico y la implementación de las vacunas, pues si nos llega a afectar este virus, pues es en menor medida y pues no es necesario el acudir o el tener que ir a un hospital como tal, ¿no? Entonces, también de ahí la importancia. Entonces, la actividad física y el deporte nos trae muchísimos beneficios, no solo en lo fisiológico, sino también en lo mental, en lo emocional, inclusive está en lo espiritual y esto nos ayuda a que nuestro sistema inmune esté mucho más alto y tengamos las defensas adecuadas para que, pues esta enfermedad y cualquier otra sea de menor gravedad.